En la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, FIMGDL, uno de los artistas que ha tomado protagonismo en los espacios de diálogo ha sido el cantautor uruguayo Jorge Drexler, que previo a la que será su presentación musical en la feria, charló con los integrantes del podcast de la Universidad de Guadalajara, Háblame de Ciencia, Lice Dorosco y Aldo Carriola, sobre sus procesos de creación. Uno de los temas que compartió con el público fue la manera en la que percibe la construcción de una canción, pues para Drexler, aunque pareciera que la temática es la parte central, él considera que no lo es, más bien es la emoción misma. Como si la temática fuera el centro de la escritura, y no lo es, al menos en mi caso. Yo no escribo sobre temas, no tengo una obligación de elegir un tema o de desarrollarlo, que es un trabajo que hace el periodismo mucho mejor que los cancionistas, y que me parece que cuando uno es cronista de una realidad, elige un tema y la desarrolla. Cuando uno escribe canciones, trabaja con temas, pero la finalidad última no es la crónica fidedigna, al menos no en el tipo de canción que hago yo, sino en la emoción. En la charla, Drexler fue cuestionado sobre sus canciones, álbumes y colaboraciones, al ser un cantautor que en su perfil destaca por haber estudiado medicina, aunque al final decidió decantarse por la creación musical. En su trayectoria, Drexler ha lanzado más de una decena de álbumes, siendo el más reciente Tinta y Tiempo. En este año, destaca el lanzamiento del sencillo Derrumbe, pero fue sobre el álbum Echo, uno de los más escuchados en su trayectoria, donde cambió el sistema de creación, pues contó que al ser un material creado luego de participar con gente como Joaquín Sabina, buscó priorizar la letra en dos canciones, y darle un mayor rango de importancia como lo hace el español. Pero lo que pasó alrededor de un disco que llamaba Echo, que fue como el sexto, el séptimo, el octavo, así es por ahí, esa fue la primera vez que escribí dos letras de ese disco que están escritas previamente a la música. Antes siempre empezaba por un acompañamiento de la guitarra, una melodía encima del acompañamiento, y ahí paraba y guardaba esa idea de un caseto en un grabador digital, y después le ponía la letra encima de la melodía, que a su vez estaba construida encima de la base de guitarra. En este punto de la industria y de su carrera, donde existe una creciente distinción entre las formas de crear con la inteligencia artificial, luego de todo lo que ha realizado durante más de dos décadas, consideró que sigue siendo la parte humana, como la empatía y la historia de vida, lo que aún mantendrá a la inteligencia artificial como una herramienta incompleta ante las necesidades artísticas. No comete errores sintácticos de biografía, pero no tiene una biografía atrás, no hay una biografía, no hay una parte de la realidad, de la vivencia personal de esa entidad atrás que te haga sentir que estás hablando con alguien que pasa por cosas como pasas tú. A lo mejor dentro de 30 años, cuando echas GPT, no sea un bebé como es ahora y tenga 32 años, pues de repente tendrás cosas para contar. Pero por ahora es como relacionarse con una entidad tan nueva que no tiene nada que poner en el mix que lo vuelva diferente de las otras personas. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.